Así mismo, Guillermo, como mencionaste, hasta el momento son 18 los que tienen intenciones de ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. En la tarde de hoy llegaron hasta la sede del Consejo de la Magistratura para oficializar sus respectivas postulaciones el doctor Jorge Rolón Luna, quien él mismo habló con respecto a su trayectoria. También mencionó que como plan de trabajo trataría de resetear el Ministerio Público. También habló sobre el acompañamiento y control en lo que tiene que ver hacia los agentes del Ministerio Público. Y por última parte mencionó el tema que tiene que ver con una reorganización en la parte de recursos humanos que tiene en este caso el Ministerio Público. Por otra parte también asistió a este lugar la asesora de seguridad de la presidencia, la autora Cecilia Pérez. La misma no entró en detalles, sí mencionó que su plan de trabajo se basaría en la transformación del Ministerio Público. Escuchemos lo que explicaban estas dos postulaciones que llegaron en la tarde de hoy hasta el Consejo de la Magistratura. En cuanto a conducción, una serie de medidas muy importantes. Podríamos resumir eso diciendo que hay que resetear el Ministerio Público. Y resetear implica en primer lugar ocuparse de lo interno, en el sentido de que es el órgano que vela, por ejemplo, las arcas públicas, vela por lo que es todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero no se mira a sí mismo. Entonces hay que mirar hacia adentro, establecer controles estrictos para los propios funcionarios, los fiscales, y luego también hacer una, digamos, revalorización de los recursos humanos y también creo que hay que organizar mejor el funcionamiento. Me estoy presentando dentro del plazo y solamente quiero decirte que mi proyecto para la Fiscalía es la transformación, la transformación total de la Fiscalía. Ahí hay que hacer una revolución. Fiscalía